Ay, como duele ya no verte por las noches Hoy te extraño más que nunca Tus ideas me atormentan Me cansé de decirte que no es cierto que nunca sale el sol Ya lo sé, hoy no voy, no me gusta lastimarme Me cansé de escucharte Hoy me voy antes de que salga el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!